Ok, esto es NoMásBelma, ScrappyDoo, el nuevo héroe de internet, de lado oscuro, If. A darle. Tengo que trabajar duro en este canal, ¿y sabe por qué? ¿Quién creen que mantendría fresco los cartoons de misterio hasta el día de hoy? Les tengo una mala noticia, Belma, puedes vivir. Les pido un segundo de silencio, por favor. ¿Quién diría que para derrotar a un personaje odiado se necesitaría otro? Y es que ScrappyDoo regresó nuevamente como villano para cumplir el sueño de muchos. Y ver a esta versión de Belma más fría que las posibilidades de una tercera temporada. Porque esta segunda temporada de Belma, que ya se encuentra disponible con sus diez... Cuando ScrappyDoo salió al aire por primera vez, absolutamente todo el mundo lo odió, lo despreció. Porque era un personaje demasiado molesto. Muy molesto. De allí que decidieron convertirlo en el villano en la película. Y lo que yo creo que pasó aquí, es que estos tipos dijeron... Vamos a tener un personaje que sea incluso más odiado que esta nueva Belma. Para que de esa manera, no quedemos tan mal. Y la gente prefirió al monstruo. Antes que tu personaje de mierda. Leonimeados, soy un video de furros. Qué bien. Después lo podemos ver, no pasa nada. Me encanta el video de animeados. Texpoku no me quiere por X100. Una teoría más cruel para lo que es la abstracción, ya que conozco. ...episodios, aunque parezca imposible, es peor que la... Acabamos de hacer unos cinco minutos de una de las mejores teorías de Mesa en Digital Circus. Y me olvidé grabarlo porque este video no va de eso. Así que jaja, tocará ver la repetición del directo en caso de que no lo haya eliminado. Mira, si tiene sentido que no la hayan promocionado para nada. Y ahora, abran paso, que viene un héroe. Que parece que el camarógrafo se equivocó de enfocar... Me encanta el hecho de que básicamente están diciendo... Eh, esto no reemplaza, eh. La serie original todavía está allí, ¿no lo ven? ...los personajes verdaderos. No creo que a nadie le importen los spoilers sobre Velma, pero por si acaso... Alta alerta de spoilers durante todo este video se va a revelar absolutamente los misterios de la trama de esta serie. Antes de repasar el glorioso momento donde la serie logró algo que parecía imposible. Redimir a Scrapidoo. Tengo que confesar que vi los 10 episodios en 3 días porque me quedaba dormido. Y es que la buena escritura se fue de sabático. Y dieron situaciones y diálogos al hacer en muchas partes que no dejaban avanzar la trama que era muy simple. Prácticamente ahora había, en vez de un misterioso desvividor de chicas... Un misterioso desvividor de chicos de mediana edad. A quienes los dejaban desvividos y con el chilito amputado. Así que ahora tenían que descubrir a este nuevo villano. Para hacerlo se demoraron 10 episodios porque tuvieron que corregir el peor error de todos. Que era que medio mundo quería con Velma. Y así tuvieron que explicar con bastantes malabares mentales... Que Shaggy versión Netflix ya no la tiene como interés romántico a Velma. Sino ahora a un cerebro en un frasco. No te lo... Ok. Mientras lidia con el fantasma de la madre de Fred. Quien era la villana de la temporada pasada. A quien desvivió por accidente. Luego usted... ¿Pero no fue Velma la que terminó twerkeando sobre el cadáver de la madre de Fred? Tenemos a Fred teniendo un... ¿No debería ser ella la que estuviera... Y que básicamente fue la que alentó todo el tema de su muerte? ¿No debería ser ella la que debería estar un poquito más apenada por ello? Ah, claro. Es que... Ella no se preocupa por esas cosas. Porque mató a una mujer blanca. Rica además. Intento de arco de personaje para convertirse... De un niño, hijo de mami... A un hombre que resuelve. Y Daphne tratando de buscar su identidad... Mientras busca mantener un romance con Velma. Vamos, intentaron hacer esto moderadamente más interesante. Frayando épicamente en el proceso. ¡Tú ché! No, es tan deseable... Y es que ahora la protagonista de su propia serie... Es la más popular del pueblo... Luego de resolver el misterio de la temporada pasada. Pero sin embargo está celosa... Por la introducción de un nuevo personaje... Que es una medium que ve fantasmas. Lo que llama la atención de Daphne. Y este personaje es la hija de Thor. ¿Lo recuerdan? Es la líder de la banda The Hex Girls. Sí, mi de imagen. Y ahora la diseñaron de esta manera. ¿Pero qué le hicieron a mi muchacha? Y pues ya se imaginarán... Que la trama está repleta de más relleno que Naruto. Y encima en forma de chistes... Que son más malos que el meme ese de... Busquen tu teclado entre la R y la K. ¡Basta! Ha sido de la cosa más estúpida que ha venido en internet... En los últimos años. Hasta el mismo nivel que los chistes de Elsa. ¿Recuerdan? El zapato. El zapallo. Dios. Días oscuros. Con eso... ¡Ya vato! Y podemos corroborarlo en sitios webs de reseñas. Por ejemplo, el IGN. Donde el público empezó a decir cosas como... Se suponía que iban a cancelar a Velma. Que es peor que la temporada... Hasta el día de hoy no entiendo que mierda tenían planeado hacer con esta serie para empezar sus chistes sonre mierda. En serio, este mierda me hace querer darle un cien a un jardín. Esta serie comenzó con una fuerte respuesta a lo que iba haciendo Twitter. Estoy completo y absolutamente convencido de eso. Ahora, ¿cómo convences a inversionistas para dar millones de dólares y generar una porquería de esto? Oye, ¿alguien logró convencer a Netflix para ser este... Para ser... Para ser... Cuties. Hemos esperado muy poco tiempo para que salga. Se nota que la gente decía... Le han dado segunda temporada porque la primera fue bastante vista por el Hate Watch. No. Que yo sepa, desde el momento en que se le anunció, dijeron que iba a tener dos temporadas. O sea, ya era por contrato que eso iba a pasar. Porque, de otra manera, no se explica que todos los actores de voz hayan regresado a hacer sus papeles. Bueno, para que se merezcan por lo menos esos 11 puntos que tienen de calificación... Es la estética y la animación de la serie. ¡Dios, qué buenos los gráficos! Mis respetos para los artistas que trabajan en ese apartado y que lástima que se haya visto opacado por todo lo demás. Y es que... Sí, no te voy a mentir. Ah, estaba viendo esto y me ha parecido que está bastante guapo. Y la animación de la serie. ¡Dios, qué buenos los gráficos! Mis respetos para los artistas que trabajan en ese apartado y que lástima que se haya visto opacado por todo lo demás. Y es que por más de que los creadores de la serie digan, incluida Mindy Colling, que esta serie no es para todo el mundo. Pero eso no significa que es mala. En realidad sí no es porque intentaron copiar la fórmula de Teen Titans Go! De alejarse completamente del material de origen y otros cambios muy radicales para hacer enfurecer a los fans y captar atención de esa manera. Pero fallaron calamitosamente en la ejecución. Y hay un video al respecto por si quieren verlo. Pero hay una duda que es por qué este personaje de Scrappy-Doo es tan odiado no solo por el público, sino por sus mismos creadores. Y la respuesta es que este cachorro gran danés fue presentado como el sobrino de Scooby-Doo en la versión de la serie de 1979. Para hacer un resumen de esta basura, esta serie es la de Rinche Personal de Mindy Colling. Eso no es una segunda temporada, es una temporada dividida en dos partes. Perdóname por todo, Scrappy-Doo. Te la creo. Te creo completamente eso. Y sí, también estoy muy seguro de que todo esto fue por parte de Mindy Colling. A ver, tengo entendido que había más personas y hasta cierto punto ella fue simplemente el rostro del proyecto porque era el nombre más reconocible. Gringos. Pero aún así, el hecho de autoincentarse en la historia y basar todo su humor en torno a... Sí, sí, el racismo de los blancos no existe. Si los blancos no existe. ¿Es tan patético, perro? Ingresando en reemplazo por primera vez de Fred, Daphne y Velma que no aparecerían en la serie. Lo cual causó un gran rechazo porque al ser demasiado energético, jactándose de su valería y siempre dispuesto a enfrentarse a los monstruos a puño limpio, en vez de con un plan como lo hacían los protagonistas anteriores, lograba que la situación se empeore. Y esto lo haría molesto, frustrando a bastantes fans que preferían la fórmula original. Ese fue su origen, pero su consagración sería en el live action del 2002, porque aquí lo volverían el villano principal, cuyo objetivo era vengarse de sus antiguos amigos de Misterios S.A. Porque inicialmente quería unirse al grupo y convertirse en el líder. Sin embargo, lo botaron de una patada y eso originó esa sed de venganza, llevándolo por un camino oscuro. Pinche película toda estúpida, como me encanta. Y es que él quiere usar el artefacto antiguo mágico llamado Demon Ritus para absorber todas las almas y esclavizar tanto a la isla Spooky como el mundo entero con un ejército de demonios. Pero al final sería vencido por la bandilla y sentenciado a prisión por cargos como intento de dominación mundial, traición, secuestro, sacrificio humano, intento de desvivición, abuso de poder, uso de magia oscura, daño masivo a la propiedad, usurpación, conspiración y mucho más. Entonces imagínense que un personaje así se haya podido redimir gracias a desvivir a esta versión de Velma. Para reflexionar. El personaje de Velma era tan horrible que tomaron uno de los peores villanos, bueno, peores personajes de Scooby-Doo, aquello que ha sido unánimamente odiado por hasta sus creadores y quedó como el bueno. Y lograron hacer que la gente diga, yo siempre fue main Scrappy-Doo desde la beta, mi gallo, mi gallo Scrappy-Doo. Mamá, quiero que mi fiesta de 35 años sea con temática de Scrappy-Doo. ¡Vamos! Si eso no te dice nada sobre la porquería que acabas de crear, viejo, no sé qué más quieres. Debe ser bonito vivir en una burbuja. ¿Cuán mal tienes que escribir un personaje para que la gente prefiera a Scrappy con todo esto? Todo ello llevando a una campaña en línea para desalentar a cualquier persona que quiera ver la segunda temporada de Velma, porque se ve que es una serie sin alma que ha perdido totalmente el rumbo y carece de esencia, y solo están aprovechando la propiedad de Scooby-Doo sin ponerlo y burlándose de la misma. Pero regresando a la serie, Scrappy, en este universo, dos años atrás fue creado como un super soldado, cuando el río Scrappy, quien en realidad es la madrastra de Velma, era parte del ejército y la enviaban a vigilar a chicos entrometidos. Sexualmente, esa era su misión. ¿Y cómo? ¿What the fuck? ¿Qué? ¡Eso es tan imbécil! Y mira que el ejército de los Estados Unidos hace cosas estúpidas, pero... ¿Qué? ¿Cómo era mujer? Pues no la tomaban en cuenta el grupo de hombres opresores para mejores trabajos que estén de acuerdo a su capacidad. Y es que siempre tiene que haber una cuota de feminismo, si no Mindy Collins se pone mal. Bueno, luego de ser ignorada, se disfrazó de un misterioso personaje enmascarado, quien se autodenominaba New Scooby, que fue quien convenció al ejército de que un cachorro charlatán sería la mejor manera de infiltrarse y poder vigilar pandillas de chicos entrometidos. ¿What the fuck? ¡Es tan estúpido que duele! Y así lo crearían usando la investigación de la abuela perdida de Chaggy, Netflix, quien al final revela que tiene una máquina para separar los cerebros de los cuerpos y así hacer que las personas hayan sus propósitos personales y puede ser una científica que tiene este tipo de trabajos. Y gracias a ella pudieron crear Scrappy. Suena bastante absurdo. Pues si suena así, imaginen verlo. ¿Suena estúpido, innecesariamente enrevesado? ¿Estás seguro que esto no fue escrito por los mangakas de Fate? ¡Dios! Es que la cosa es que conforme iban encontrando a hombres desvividos, descubren que eran los científicos encargados del proyecto de Scrappy. Por lo que éste, luego de medir sobre que no sería el responsable de estas desviviciones, pues al final se quiebra y termina confesando que lo hizo porque lo trataba muy mal en ese laboratorio. Pero la cosa terminaría mal porque buscaría venganza de absolutamente todos los que saben esta verdad y la encontraría en la boda entre el padre de Velma y el tío Scooby, que es esta madrastra, y aparece Scrappy para desvivir inmediatamente a los invitados. ¡Pero convenientemente llega el ejército! ¡Claro que sí! En una boda no puede faltar el pastel, la decoración y el ejército. Y los rescatan, pero Velma, como tiene que ser la heroína del self-insert, pues se queda para detener a Scrappy, porque tiene una barra de chocolate en el bolsillo para poder derrotar a este super soldado. Pero mientras todos se van en un helicóptero, en pleno enfrentamiento descubre que Daphne le había cambiado el chocolate por alimentos saludables, porque es una novia responsable. Por lo que Scrappy... ¡Daphne, el tipo de novia que te cuenta cuántas cervezas vas tomando en la fiesta! Aprovecha esto y lanza a Velma del balcón con un terrible arañazo y la deja tiesa. Pero justo cuando salta para terminar con los demás del helicóptero, de la nada y al estilo de un show más, le lanzan un misil. Y supongo que esto habría terminado de liquidar a Velma también. Sin embargo, al ser Scrappy o un super soldado, revive con una especie de Spring Trap y va a terminar el trabajo. Cuando esto estaba a punto de suceder, el fantasma de Velma lo posee, confirmando la existencia de fantasmas en este universo, y acaba con Scrappy Do. Y al final le pediría ayuda a la medium, a quien le estuvo haciendo bullying durante toda la serie. Literalmente todas las temporadas le hizo bullying porque estaba celosa de que tenía mucha cercanía con Daphne. Pues ahora sí le pide ayuda para que la reviva. Y ven, que acabamos de ver. Pareciera un episodio de un show más, pero mal escrito y sin gracia. Pero por lo menos nos dieron el momento más satisfactorio del mes, acabando con el peor selfie en ser que haya visto en la animación. Sí, muy posiblemente esto sea una de las cosas más horribles que se han hecho por una serie animada como personaje. Cada frase, cada vez que abría la maldita boca, no podías hacer otra cosa más que enojarte. Era horrible. Los chistes son malísimos. La historia es estúpida. Los personajes son... ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Te ardes mucho, Leo! Sí, me ardo mucho. Me ardo bastante. Y es que, por momentos, la segunda temporada logra superar en baja calidad a la primera, porque carece de originalidad, coherencia, aleja toda esa esencia de Scooby-Doo aún más, metiendo elementos de ciencia ficción, de surrealismo, de espiritismo, y las referencias que hacen a la serie original, pues... Sí, porque la idea de Scooby-Doo era que, pues no, no existen esas cosas. Siempre hay alguien detrás de todo el asunto y cada truco tiene una explicación. Y de repente aquí es como que, no, no, sí existen los fantasmas, porque gracias a eso podremos revivir a nuestro protagonista. Ni Herrera me quiere por X-Fien. Es tan mala que quiera a Hasbin como una obra maestra. Sí existían. Se están hablando de los spin-offs como 13 fantasmas y todo el resto. Jódanse, no son canos. El concepto original de Scooby-Doo era Estos monstruos no son reales. Hay alguien siempre con un propósito. Siempre hay una razón detrás de cada cosa. Todo puede ser explicado. Y ahora es en plan de, no, no, podemos meter a cerebros en jarras y convertir a la gente en fantasmas y todo el resto. Son burlas y maltratos a la franquicia. Intentando imitar nuevamente a Teen Titans Go y a Rick y Morty. Distrayendo totalmente de la trama. La fuerza Kiss. Era tan simple. Las películas. Ok, ok, bien. Progresivamente sí empezaron a meter cosas de fantasía y sobrenatural. ¿Está bien? ¿Contentos? Solo algo muy... Yo estoy hablando del concepto básico de Scooby-Doo. Gorroso en su intento de cumplir con los 10 episodios. Y el resultado es una serie que parece perdida en su enfoque sin un sentido claro de... Esta es una serie que fue creada una vez más. Lo he repetido un montón de veces, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Fue creada exclusivamente para que la autora le pueda responder a todos sus haters en Twitter. Eso es todo. Ese es el gran propósito detrás de la existencia de Belma. Para que la autora pueda sentarse y decirle a toda esa gente que le cae tan mal en Twitter y que arruinan el mundo que son tontos. Y que, jaja, mira como mi personaje. Mira, he hecho una caricatura donde yo soy el chat y tú eres un nerd. La serie. Donde está más interesada en decir sus ideas, sus opiniones sobre la gente blanca, los hombres, etc. Que de hecho contarte algo, lo que sea, cualquier cosa. Y se hace horrible. Y eso es lo que pasa cuando eres una persona que está tan desconectada de la realidad que cree que Twitter es real. Que cree que lo que se dice en Twitter es la opinión del mundo el 100% de las veces. Y cuando demuestras tu hipocresía. En plan de que, oh, voy a demostrar a esos racistas lo increíblemente racistas que son. Siendo tú más racista que ellos. Siendo tú más clasista que ellos. Y siendo tú más sexista que ellos. Porque vivimos en la era de la hipocresía. Porque nadie quiere mejorar. Solo quiere reducirte a su nivel. Y quitarte la culpa de en medio diciendo que, no, es que los otros también lo hacen. Que ya ahora sí es imposible que tenga una tercera temporada. Y es que la segunda fue producto de que Warner Bros. pidió dos temporadas. Lo que les decía. Ya estaba firmado. Nunca fue de que, hey, guau, chizo, que tuviera segunda. No, jamás. Eso no pasó. Ya estaba previsto de que hubieran dos temporadas. Que como muchos dicen, posiblemente fue simplemente una temporada que fue dividida en dos. Que también pasa. Por lo que no, no creo que haya Belma 3. No creo que eso suceda. Bueno, ahora quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Y si sucede. ¿Sería realmente tan malo ver como un montón de gente idiota gasta su dinero de forma idiota. En un producto idiota que no vamos a consumir. Si no reírnos de él hasta el fin de los tiempos. No, es que se le quita oportunidad a otras caricaturas de calidad. ¿Tú crees que esas personas tienen el criterio para elegir una caricatura de calidad cuando le han dado luz verde a productos como Belma? En fin. Miren, si quieren verlo, si tienen curiosidad de verlo, por el amor de Dios, mírenlo pirata. Mírenlo pirata, mírenlo pirata. Deshonroso es verlo legalmente. Es muy deshonroso ver esta serie legalmente. Tienes que verlo pirata. Ahí va. Esta serie no merece tener este nivel de animación. Es que de nuevo, su enfoque nunca fue la historia. Su enfoque siempre fue, vamos a responder a Twitter estos temas que son muy importantes, como el sexismo y el racismo y el machismo. Siendo sexistas, racistas y feministas hasta el límite absoluto de nuestras capacidades mentales. Ahora sí es imposible que tenga una tercera... Estoy muy seguro de que, bueno, no sé si es la creadora en sí, pero que nuestra amiga Mindy tiene que estar muy feliz con esto. Estoy muy seguro de eso. Estoy seguro que en su mente, las personas que están odiando abiertamente a Belma, que es la enorme mayoría del mundo civilizado. Puedes irte a las regiones más abandonadas por la mano de Dios y la gente te va a poder decir dos cosas. El agua moja y Belma es mierda. No, te van a poder decir tres cosas. El agua moja, Jeffrey Epstein no se suicidó y Belma es una serie de mierda. Todo el mundo lo sabe. La segunda temporada, y es que la segunda fue producto de que Warner Bros. pidió dos temporadas. Bueno, ahora quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Ahí va, ahí va, ahí va. Es una pena. Es una pena. Pero en fin. Ahí va, el lado oscuro, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, me escribes y quito el video, sin pero ni nada. Al instante. Ahí va. Vaya porquería, que suerte que se acabó. Pero hay, y los horrores que están por venir.